Bueno, hace un montón de años me acuerdo que subí a este canal un vídeo diciendo soy Asperger, que por cierto una persona con muy mala baba lo retuiteó, lo difundió por ahí para decir que yo no era Asperger, que me lo había inventado, yo no sé si se dedicará a estafar a la gente por crowdfunding y decir que, a ver, yo nunca he obtenido dinero por decir que soy Aspi, nunca, y todos los vídeos de este canal están desmonetizados, o sea no recibo ni un céntimo por ir. Yo dije que era Asperger pues para explicar a la gente que era el Asperger porque era poco conocido y para dar una referencia de que no toda la gente Aspi es igual porque Sheldon, etcétera, los que nos han puesto en las series de televisión al principio, pues Sheldon es una serie de humor y yo creo que... no sé si es para reírnos, reírse de nosotros. A mí me quedaría con The Good Doctor, The Doctor Son, que este uno, como yo, y ha vivido, episodio uno de la primera temporada, la discriminación que sufren muchos autistas, pues porque la gente, porque nos comportamos diferente. Ha habido gente que no ha entendido mis... ¿me acuerdo? De esto lo hablaré en mi otro canal de televisión de una empresa de que me creó una situación que me dio un meltdown por... o sea, no nos provoquéis... bueno, no iba por el estilo... a ver, yo tengo mis estereotipias, muevo la pierna, me balanceo, hacemos balanceos, hacemos gestos, yo también soy de los que abrazo árboles, porque nos sentimos, no sé, sintonía con la naturaleza, yo qué sé... no puedes calificar a los autistas como que fuéramos todos unos iguales, o sea, no hay... a mí me preguntaron, me acuerdo que nos hacen el A22, me parece que es el test de... criado... es universal, se lo hacen a todo el mundo, desde niño, para saber si eres... porque yo te digo que soy gay y no he tenido que hacer ningún test, ni ir a un médico para que certifique. Yo he sabido que era Aspi... bueno, no he sabido que era Aspi en toda la vida. Yo supe que era Aspi a los treinta y tantos años, treinta y cinco creo, treinta y siete, que leí la primera vez la palabra Asperger. La busqué y dije, soy yo. Nunca necesité un diagnóstico hasta que una chica, pues, me dijo que lo mentía. Entonces dije, pues, voy a un psiquiatra, psicólogo, centro de autismo, psicopedagogo, un profesional médico y fui a dos... a dos sitios diferentes para obtener dos... dos certificados para ver si decían los dos lo mismo. Y los dos dijeron lo mismo. Y tengo el certificado, el diagnóstico de Autismo León firmado por un médico colegial después de pasar todas las pruebas y los test. O sea, yo daban que... Pero bueno, yo nunca he necesitado, o sea, digo, soy gay, soy gay. Nunca he necesitado probar que soy gay. Y Aspi, pues, porque esta chica lo negaba. Eh... Si veis, de hecho, mi vídeo para... El primero circuló por ahí, con alguna crítica diciendo que me había inventado yo mi condición. Autista. Vamos a ver, yo, de niño, os contaré. Yo de niño era el típico niño introvertido que iba al colegio no se relacionaba con nadie. Típico de los autistas Asperger. Yo era el niño que no salía a la calle a jugar. En aquel entonces se salía al barrio a jugar. Yo prefería quedarme en casa con mis hermanos, haciendo casas con los cojines, o jugando a los cochecitos en la sombra de la sala. Esto de socializar nunca se me daba bien. Yo, sin embargo, nunca tuve los problemas de incontinencias... Pues esto, ahí parece que hay muchos niños que no saben cuándo ir al baño a hacer sus necesidades. Es una de las preguntas que me hizo, por cierto, la psicopedagoga en la evaluación. Porque en Autismo León, pues, tengo un equipo profesional, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, etc. Tengo un gran equipo que te hacen un montón de textos, preguntas para darte un diagnóstico o no. Oye, podría haber salido que no era Asperger. Salí que era Asperger. Yo sabía que era Asperger porque cuando leí yo que... Cuando oí la palabra esa por primera vez... Claro que yo de niño nunca había la palabra Asperger en mi vida. Ni Autismo menos. Me parece que en la primera vez que... Algo Autista Rayman, la película aquella, que le llevan a una sala de videojuegos por los números, no sé. A ver, yo sé desde niño... Esto lo publiqué en mi... Y, sin embargo, resisto. Esta es mi primera novela autobiográfica. La primera parte, vamos. Se me daba bien. Yo iba a clase, pero a mí nadie me había dicho que tenía que llevar los libros a casa para estudiarlos. Aún así, sin estudiar, con lo que decía la profesora, me quedaba. Yo he tenido, pues... No sé si cualidades o capacidades, pero... He creado un periódico. Local. 22 años. 20 páginas semanales. Las relleno yo solo, las imprimo y las reparto. Y me busco la vida. No soy el doctor Sean Murphy, que veo un cuerpo por dentro. Pero bueno, cada persona autista tiene sus... Yo he sido capaz de escribir un libro en dos días y medio. Marburg, Plandemia, es un libro que escribí en alrededor de dos días y medio. Parece ser que la gente normal tarda más. Yo me acuerdo de hacer un trabajo para la universidad. Nos habían mandado dos trabajos y uno le entregué un día antes de plazo. Pero yo no sabía que había que hacer otro trabajo sobre otro libro y que tenía que entregar... El plazo era, mañana, entregar los dos. Yo entregué uno. Pues, en un día, en ese día, desde que dijo el profesor, recordó, yo no lo había pillado, que había que hacer el trabajo sobre un libro. Me leí el libro e hice todo el trabajo. Tardé mis horas en leerme el libro, pero bueno, igual me lo leí en la mañana hasta el mediodía y por la mediodía empecé a hacer el trabajo. Estuve igual hasta las X de la madrugada con una máquina que molesté el vecino abajo. Máquinas de tac, 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 de las que hacían. Y presenté el trabajo. Parece ser que la gente normal tarda más en presentar sus trabajos. Yo hacía una revista y... Bueno, siempre he sido... He tenido ciertas características... Lo hace en la revista y en el colegio. Hace tipo periódico siempre me... Y me llamó la atención del periodismo porque... Yo noté dentro de mí que tenía dificultades de comunicación. Y yo me acuerdo con un amigo de niño. Solo he tenido muy pocos amigos y me ha costado mucho hacerlos. Y luego este... Bueno, lo lees en mi libro uno. Y en el dos... Este más en el libro dos. No todo es blanco o negro. Esa es la segunda parte de mi autografía. Autobiografía. Pues hablo del... También hay veces que no vocalizo y no se me entiende. No sé si esto es Asperger o no. Y hay muchas cosas que no sé. Yo leí la definición y dije... Soy Aspi. ¿Cómo vas a ser Aspi? No lo pareces. También me han dicho... ¿Cómo vas a ser gay? No lo pareces. Amigos de mi hermano han dicho... Pues tu hermano no parece. Porque claro... No tengo pluma. Digo... ¿Qué pasa? Que todos los gays tienen que tener pluma. Y cuando digo que soy pasivo en vez de activo... Todo el mundo piensa que como... Soy oso... Parece mucho. Que parezco un macho. Bueno... Estamos hablando de Asperger. No de homosexualidad. Memorias de un Asperger gay. Se titula... Mi autobiografía. No todo es blanco o negro. Segunda parte. Y sin embargo resisto. Parte 1. El subtítulo... Vale. Los dos igual. Y segundo parte 3. Bueno pues yo leí el... La definición... Lo que era el Asperger. Y dije... Yo soy Asperger de toda la vida. Me dijeron... ¿Cómo vas a hacerlo? Y bueno... Yo lo dejé ahí plantado. Hasta que... Diez años después... Una chica... Cuando saqué el vídeo de... Soy Asperger. Puso en duda de que yo era Asperger. Y dije... Mira pues... Voy a... Psicólogo... Psiquiatra... Psicopedagogo... Un sitio aquí y otro allá. Voy a que me diagnostique... Las pruebas... Para ver si soy o no. Me hicieron las pruebas... Y... Y salí. Que soy TA1. Que no presumo de ello... Ni... Ni no. Ni he dejo de presumir... Ni he ganado dinero... Por serlo... Ni por... De hecho... Que así mejor no decirlo... Porque... La gente... Como no sabe que es Asperger... Piensa que somos tontos. Y se ríen de ti... Y... Ya os contaré en algún día... Las aventuras y anécdotas... Hay mucha gente que me... Que piensa que no me entero de nada... Porque... Deben ser que somos más cortitos... Justamente nos enteramos de todo. Bueno... Eh... Termino el vídeo... Hay gente que en el vídeo uno me preguntó... Que es Aspi... Que porque no había hablado de... Neurotipias... Estereotipias... Y todas estas cosas técnicas... Eh... Yo si tengo mis estos... Mmm... No socializo... Me cuesta... Me cuesta... No tengo amigos... Porque siempre... Dices alguna verdad que ofende... Y entonces la gente se enfada contigo... Problema de ser Asperger... Eh... Relaciones... Sociales... Pues... Cero patatero... Aunque... Soy capaz de mantener la... La típica conversación... Con el vecino de la calle... Hoy... Hace buen día... O hace sol... O qué frío hace... Y entonces... Jajaja... Hasta luego... O hablas con alguna persona... En algún momento... Pero hay veces que... Si una persona me habla mucho... Seguido... Eh... Me agobio... Y de hecho no suelo ir a sitios donde haya mucha gente... Ni me llevo bien que la gente... Eh... Me reconozca... Y se balance hacia mí... Cosa que... Lo tengo mal porque... Alguna vez... Por ser el director del periódico local... De una pequeña ciudad de 10.000 habitantes... Me venía gente... Que no conocía de nada... Y me decía cosas... Y yo me agobiaba... Y no sé si salí por la tangente... Y entonces le siento mal... Y la gente se enfadaba conmigo... Cosa que nos pasa mucho a los Asperger... Eh... Y no sé si me queda alguna cosa más que decir... Tenemos un montón de cosas... Pero no todos somos iguales... No nos... Eh... Incapacita... Pero sí tenemos ciertas dificultades... A mí me molesta mucho el ruido... Y yo llamo ruido al canto de los pájaros... Me acuerdo yo... Sin saber que era Asperger... Ni haber oído la palabra Asperger... Con 18 años... Porque esto... La primera vez que doy la palabra Asperger... Ya te digo... Tenía treinta y tantos años... Y cuando me hice... El diagnóstico... Cuarenta y cinco... Ahora tengo... Cuarenta y nueve... Pues... Eh... Yo con... Dieciocho... Veintitantos años... Salía de fiesta... Sí... Salía de fiesta... ¿Por qué no vas a salir? A sitios cerrados... O donde no te veía gente... Paps... Con una... Un grupo que decían que eran amigos míos... Que luego no... Pero bueno... Yo estaba colado por uno de los... De la cuadrilla... Yo iba por eso no... Por mi parte de ahí... Flechas... Tampoco distingue amistad con él... Yo me enamoré de un amigo... Eh... Os recomiendo la película Close... Para... Que veáis esto... La dificultad de entenderlo de... De un niño de... Diez... Once años... Trece años... Doce años... De... Los sentimientos por otra persona de... Su misma edad... Porque el amigo mío este... Del que me enamoré tenía la... Bikine... La misma edad que yo... Bueno... Termino el vídeo... Autobiográfico de hoy... Eh... Diciendo que... Que sí... Que salía... Eh... Y... Cuando regresaba a casa... La música... Mira... De las discotecas... Si era... No me molestaba... Pero... Luego... Para dormir... Y conciliar el sueño... Me molestaba el trino de los pájaros... O sea... Que tenía que venir a casa antes de que... Clarease... Antes del alba... A veces... Hacíamos... Burradas... Los críos... A la edad aquella de... Dieciocho... Veintitantos años... Veníamos... De madrugada... Bueno... De madrugada... Amaneciendo... Y entonces... Yo ya descubrí que... Si venía demasiado... A la mañana... A la mañana... Los pájaros cantaban... Trinaban... Y el... Y el ruido de los pájaros cantando... No me dejaba conciliar el sueño... Hipersensibilidad... Acústica... Para... Yo una vez que me duermo... Pues me duermo... Pero si no concilio el sueño... Con tranquilidad... No concilio el sueño... Que por cierto... Si me pones una discoteca móvil al lado de casa... Y oigo... Bum... 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 Me despiertas... Oigo... Oigo... Hay muchas cosas de estas... Que no sabía... Porque claro... Cuando no te dicen... Yo nunca estudié... Que era ese de Asperger... Empecé a verlo por Facebook... Y entonces... Empecé a relacionarme... Con gente Aspi... Y entonces vi que... Un mogollón de cosas... Que tienen personas... Asperger... Y las tenía... Yo dije... Coño... Coincido con alguien... Algo que... Para esto es lo bueno... Del diagnóstico... Que a mí me importaba... Tres pepinos... Tener un diagnóstico... Para darle a los morros... A esta chica... Que no... Porque ella debe estar sacando dinero... Con estafas... Y pensaba que yo estaba aquí... Haciendo estos vídeos... Diciendo que soy Asperger... Para sacar dinero con estafas... Y dar pena... Yo qué sé... En serio... No he ganado dinero... He perdido... De gente que... Se ha anunciado en mi periódico... Piensa... Tontito... Le vamos a engañar... Le digo que no tengo dinero... Y no me anuncio con él... Y luego me anuncia en el otro lado... Y pienso que no se entera... Porque... Nos enteramos de todo... Sí... Y a veces demás cosas... Y tengo... Hipersensibilidad acústica... Los reflejos... Eh... Esto no lo dije... No mentimos... Por cierto... No mentimos... Y somos cosas... Muy buenas... Y muy honestas... No mentimos al 99%... En alguna mentira... Ya he aprendido... Hay veces que es mejor decir... ¿Qué? Porque te metes unos... En generales... Diciendo la verdad... Me he metido mucho, sí... Y seguiré metiéndome... Pero es que vimos un... Un monto de mentiras... Y que... Iba a deciros para terminar... Porque se me ha hecho muy largo el vídeo... Ah... Que... Conduciendo de noche... Si conduzco... Y me costó menos que a son... En el episodio... Hay un episodio de... Doctor en el que aprenda a conducir... Y que tiene... Yo aprendí... Joder... Me leí el teórico en... Unas horas antes de dormirme... El código de circulación... No, yo qué sé... A mí me dieron el código... El... El hermano mayor de mi amigo... El que me gustaba... Sexualmente... Eh... Como se había sacado el carnet... De conducir dos años antes que nosotros... Le dije... Déjame el código... Me vine a... Lo traje a casa... Lo dejé a la mesita... Me sentaba en la cama... Y antes de dormir... Me vine a leer un libro... Me leí el libro... El código... Coño... No tarda en nada... Si es un librito... Hora y media... Por ahí... O me he leído la historia interminable... En medio día... Y tiene más páginas... No sé... Parece ser que a la gente le cuesta más leer libros... Yo puedo leer unas 200 páginas al día... No me parece... Nada extraordinario... Más de 200 páginas al día... El libro de... Marburg... O Omicron... Uno de los libros estos... He escrito tres novelas de ciencia ficción... Aparte de... Dos autobiográficas... Me costó más porque... Tenía que leerle... En dos días... Y no me acordaba de todo lo que había escrito en el anterior... Y... Igual veces repetía ideas... Somos muy obsesivos... A veces repetimos ideas... Tenemos varios problemas... O sea... No todo es bueno... Ni todo es malo... Tenemos nuestros pros... Y nuestros contras... O yo vivir solo... No me importa nada... Y no relacionarme socialmente... Tampoco... Y en la pandemia... Que me... Siempre he vivido solo... O sea... El no poder salir a la calle... Casi lo agradecía... Y quien hiciera fiestas al lado de mi casa... Mejor... Yo que si lo aplaudía... No voy a pedir que nos haga otra pandemia de estas... La liamos... Eh... Termino... Que me enrollo... Mmm... Pues... Los reflejos de la luz... Que os iba diciendo... Que se me pasaba... Lo vi porque una vez... Venía de noche conduciendo... Y... El coche de adelante... Puso los antinieblas... Porque llovía fuerte... Y... Me tuve que salir de la carretera... Para no ir detrás de él... Porque era caravana... Para ir detrás de otro... Porque me molestaba... Esto no lo he dicho... A la hora de pasar el psicotérmico... Porque igual no me lo pasan... Porque... En vez de ayudarlos... Nos ponen más trabas... Eh... Para hacer papeleo... Para... No tengo... O sea... Como nos cuesta... En la gente... Encima de... En vez de darnos ayudas... Nadie te echa una mano... Pero... Te pone todos los obstáculos... Ah... Y os decía que el este... Pues el código de circulación... Me lo leí en... Hora y media en la cama... Al día siguiente fui a la autoescola... Y le dije a la autoescola... Me lo he leído... Y... Y... Digo sí... Coño... Ahora, ahora y media te lees todo el código de circulación... Anda... Ponte a hacer test... Puse a hacer test... Y los hice... Y los hacía bien... Y digo... Pues vale... Pues vale... Sigue haciendo test... Hasta que acaban de hacer los test... Y dicen... Bueno... Pues ahora abren tráfico... Porque deberían estar un... Un mes de vacaciones... No sé si fue en julio... De vacaciones... Cuando abran en agosto te presentan... Me presenté... Y me presenté... A probé... No sé... Que hay gente que tira... Años... Pues yo no sé... Antes... Tampoco era tan difícil... Pues... ¿Qué significa esta señal? Bueno... A mí siempre me habían llamado de niño... Las señales de tráfico... Y se las preguntaba a mi padre... Cuando íbamos por el tren... Y íbamos un paso a nivel... Hoy cuando íbamos en el autobús... Pues veías las señales de circulación... Y se las preguntaba... Y me las aprendía... Pues yo qué sé... Cada autista tiene... Sus obsesiones y sus hobbies... Rayman sabía los números... No... Yo de matemáticas... Nada... Suspendía... Pero hay gente que... Se empeña mucho... Phelps... Vamos a conseguir nadar más rápido... Pues nada... Campeón... Tiene que Messi... Igual dando patadas al fútbol... No sé... Hay gente que... Se enfoca en los max... Eh... Fíjate qué negocios ha hecho... ¿No? Pero... Te perseveras tanto... En las cosas que te gustan... Yo he hecho un periódico local... Y cinco libros... Y... Tres de ellos los escribí en un año... O sea... Uno... Tardé siete días... El otro dos días y medio... Y el otro me llevó seis meses... Porque ya no sé... El de las dos partes... Como era muy largo... El de Omicron... El principio del fin... Ya no... Lo leía... Entero... Lo intentaba leer entero... Para darle forma... Pero como no podía leer más de doscientas páginas al día... Y tiene cuatrocientas... Eh... Me... Me pillaba... Entonces tarde más... Y luego no sabía cómo terminarlo... Bueno... O sea... No penséis que todo es tan fácil... Eh... Bueno... Pues... Para la gente que es ASPI... Como yo... Bienvenidos... Al mundo... Y... Que no os hagan de menos... Yo sufrí bullying en mi infancia... En el colegio... Luego intenté pasar desapercibido... Y ya pues... Como no me veía nadie... Pues pasé del... Yo creo que mi padre es autista... Lo dije en mi segundo libro autobiográfico... No todo es blanco o negro... Editorial Círculo Rojo... Por si lo queréis comprar... Y ya promociono todos mis libros... Y... Bueno... Si algún día... Me acuerdo de alguna cosa más... O queréis que haga vídeos sobre... Mi experiencia personal... Como... Asperger... Mi vida... Os puedo contar mi vida... Yo no soy médico... No puedo... Hablar de... He leído... Y entonces... Entiendo... Y por qué... Cosas que he vivido... Hablo de lo que he vivido en este canal... Y... Como somos... Y como soy... Y... Y yo os decía que... Por Facebook... He visto que había muchas cosas extrapolables... Que dije... Coño... Digo... Si... Yo era el raro... De clase... Yo me acuerdo en el colegio... Que... En vez de salir al recreo... Pues me quedaba hacer... La tarea o los deberes... Luego cuando ya me... Al principio no llevaba los libros para casa... Con lo de la lección... Pero luego ya... Me dijeron que había que estudiar... Entonces... Y luego para ganar tiempo... Y vengas a ponerme a jugar a los coches... O a ver televisión... Pues me ponía... A hacer la tarea... En los recreos... Porque no me gustaba ir al fútbol... Ni a socializar... Ni a hablar con la gente... Ni a nada... Y me hice portero... Pero de puerta... O sea... En el pabellón de los profesores... Les salía la puerta... Y les cerraba... Fíjate que cosas... Raras... Hacía... Estaba solo... Detrás de la puerta... Venía un profesor... La abría... Y así no tenía que salir... El secretario... Prefería eso... A que me pegase un balonazo... En el fútbol sala... O el futuito... Esas cosas que... Que comentaban... De la gente... Bueno... Pues hasta aquí el vídeo de hoy... Que me ha quedado muy largo... Y... Me he ido por las ramas... Muy buenos días...